Buenas, soy Raiders, hoy estamos con Tombi2 y vamos a ir a la siguiente zona que es una de mis favoritas. Bueno, yo creo que es la favorita, o sea, las demás están bien, sí, pero esta que viene hoy, el Bosque Encantado, es la que más me gusta. Y va a ser bastante largo el vídeo, creo yo, más o menos. Calculo que a lo mejor son tres cuartos de hora. Entre recoger todo lo que quiero y tal, puede ser bastante larguillo. Así que vamos a ir lo más rápido posible, cogiendo lo todo. Aquí con este no hace falta hablar, porque si no perdemos tiempo. Tenemos que coger a tres fantasmas de estos, para desbloquear la siguiente zona. Ahí, ahí, ve al ojo del espíritu. ¡Uy va! Me ha pegado de mierda, macho. Con el boomerang de hielo lo podemos matar. Me curo un poco. Y aquí, ahí está, el otro. Vale, vamos bastante bien. Ya solo que nos queda un fantasmita. Seguimos, seguimos, seguimos por aquí. A ver, aquí creo que había una fruta que coger. Ahí está. Vale, ahora cogemos y no me pega eso. Me caigo. Vale, vale, vale. Subimos con esto, que... Giramos y por aquí a la derecha tenemos que ir a hablar con un tío para darle la fruta que acabo de coger. Creo que aquí a la izquierda hay un poco rojo, si no me ocurre mal. Pero lo vamos a cogerlo más tarde. Primero vamos a ir directamente a esto. ¡Uy! Cuidado con este tío. Que si te ve, te lanza sus manos. Sí, sí, sus manos. Y... Y te hace invisible. Uf, yo no lo cojo, ¿en serio? Vamos por aquí. Vamos a coger ya que estamos al tío este verde. Ahí verde. No sé por qué he dicho verde, la verdad. No he visto nada verde por aquí. A ver. Bájate. Es decir, no, no he llegado hasta allí. Bájate, reventado. Ahí está. Vamos. Esta música te va a encantar. Supuestamente es el bosque encantado. No voy a mirarlo. A ver cómo se llama. Era así. Mata a los guardias. Vale. Uf, vale. A ver, supuestamente es... Bosque encantado. Bosque doble. Vale, parece que se me llama bosque doble. Pero bueno, hay... En cada parte se llama así. Bueno, aquí vamos a conseguir una llave nueva. La azul. Le falta el color azul. Se le ha acabado y hemos conseguido la fruta. Casi he acabado de pintar. Pero le falta algo. Por supuesto, algo azul. Pero toda la fruta azul se ha acabado. Vale. ¿Qué quieres decir? ¿La acabo de traer? ¿Qué quieres decir? ¿Eh? Sí. Eso es. Ese es el color que quiero. ¿Cómo habla? Gracias. ¿Sabes una cosa? Me acaba de venir la inspiración. Ya me la he acabado. Ya me la he acabado. Ya me la he acabado. ¿De verdad? Cuéntame. Cuéntame. Calla y observa. Serrá una obra maestra. Venga, venga. Todo lo que ha estado. Mmm. Espréndido. Qué dinámico. Qué intenso. Es perfecto. Este pintor es la hostia. Bueno, por lo menos nos da la llave azul, ¿no? Tom B. ¿Estás bien? Oh, perdóname. Me quedo absorto con mis dibujos. ¿Te has hecho daño? Eh, eres muy amable. Estaba a punto de terminar un bonito dibujo. Gracias. Toma esto por si tienes problemas. Llave azul. Una llave del cofre azul del tesoro. ¿Seguro que quieres darme la? Seguro. No me interesan los tesoros. No te preocupes. Llévatela. Mmm. Que puedo dibujar ahora. Mmm. Oh, bueno. Una llave azul. Ahí estamos. Fuego mágico. Qué bueno. Por ahora no podemos utilizar magia. Que es la barra esa que tenemos ahí abajo. Aquí vemos ya dos cofres azules que vamos a coger. Sí. Vamos a cogerla ahora. Vamos otra vez a subir aquí. Venga, venga, venga. Hay que recoger todo, todo lo que podamos. Los puntos estos y todas las quemas es bastante fácil de coger. Así que no creo que tendréis problemas. Ya lo subo aquí. Vale, es que así le ayudo. 20.000 puntos. Eso está bien. No me digas que no llego. Me cago en ti. 50 veces. Ya estoy perdiendo tiempo para el video. Es que, es que. Lo que no me pasa a mí. Vale. Pues vámonos hasta arriba. Y vamos a coger el cofres. A la izquierda había un cofres rojo. Si no lo recuerdo. O sea, si lo recuerdo bien. Así que habrá que cogerlo también. Vamos por aquí. Y así me aseguro de no liar la parda. Y arriba tenemos una cosa interesante. Ahí está. Medio vida. Vamos para la izquierda. Corre, corre, corre. Corre, corre. Dime que sí. Dime que yo voy. Por lo menos. Cago en todo. Un poco más esto ya. Te cojo a los otros después. Mira, aquí hay un cofres verde. Por lo menos. Más vida. Pujemos martillo. Porque ahora tenemos que hacer esto. He tratado por culo. No quiero que me desposaco. Vale, le pegamos ahí. Cuando abra la boca le pegamos. Venga, otra vez. Y se nos abre el camino. Ahí estamos. La campana Doglin. Tombi, esta es la campana Doglin. Se dice que esta campana te lleva al lugar donde empezaste. Con esta campana seguro que llegas al bosque Doglin. Sí, sí, sí. Mata a los guardias. Pues bueno, con esta campana podemos venir todas las veces que queramos a este bosque. Sin utilizar ninguna ala mágica, ¿no? O sea, es para siempre. Aquí, una cosa que no me acordaba de esta zona. Es que hay que coger una lucida en la de nieve. Menos mal que me ha salido aquí. Creo que solo que aparece una, si no recuerdo. Y después tenemos que coger cinco. Así que bueno, así ya lo veremos más adelante. Vamos a continuar. Vamos a continuar para ir más rápido. Después tenemos que volver. Vamos a ver. Wow. Esta esota parece que está viva. Hay un mensaje grabado en la piedra. Desobedecí al ser diablo. Barón, me quedé aquí. Me convertí en piedra. El ser diablo lo convirtió en piedra. Barón convertido en piedra. No podemos hacer nada para que vuelva a su estado normal. ¿Qué piensas, Tombi? Por ahora no me acuerdo cómo se hace esto. Así que vamos a dejarlo aquí. ¿Es un amigo de Tombi? Pues más motivo para ayudarle. ¿No podemos ayudarle ahora? Pues no, por ahora no. No me acuerdo. Así que supongo que ya lo veremos más adelante. Vale, aquí voy a poner... Es una normal martillo. Martillo. Si es que tengo que hacer cosillas. A ver, esta puerta... Mira, estas frutas. Si te comes esta, pues te ríes. Y si te comes la morada, lloras. Y creo que con eso ya lo tengo suficiente. Voy a coger la morada. Eso sí, cuando estás ríándote o llorando, no puedes atacar. Y si coges la rosa, te quita... Pues... Lo de llorar. Lo más que no me va a pegar. No pasa nada. Tenemos bastante vida de sobra. ¡No! ¡Tío! Me cago en ti. Vale. O me cargas. Oh, ahí estamos. Me cambia a llorar. Cúgelo. Ahí estamos. Y nos vamos para arriba. Uy, que se me alarga un poco. Vámonos por aquí. ¿Qué? Aquí hay un cofre rojo. En la otra parte también me he dejado un cofre rojo. Espero acordarme de todo. Tenemos que ir por aquí. ¿El qué? Bueno, aquí podemos conseguir el garfio. Que es para hacer lo que hace el tío este. Aquí vamos a estar un ratillo. Bueno, otro podemos hacerlo desde el aire. El garfio mola bastante. Pero no hace daño a los enemigos. Por lo menos que yo recuerde. Tío, así está mucho mejor. Bueno, no recuerdo que ha hablado. ¿Qué? ¿Eh? ¿Eh? Oh, es un cliente. Tienes mucho talento. Ja, ja, ja. Muy útil, ¿verdad? Si los humanos quisieran hacer lo mismo No podrían sin el Garfio ¿Un Garfio? ¿Eso nos ayudaría a llegar a todos los lugares? Sí, eso es Recuerdo haberlo visto por aquí hace mucho tiempo No lo recuerdo Bien, si lo quieres Puedes buscarlo por ahí Vale, vamos por aquí Tenemos que pegar a tres Mástiles, por así decirlo Uy, estoy llorando Hacemos esto Y con el martillo Primer mastil de este No sé cómo llamarlo Coger el martillo Y vámonos Que hay que hacer dos mastilitas Bueno, tenemos que utilizar el martillo tres veces Para romper las piedras esas Y coger el Garfio, que está en el cofre azul Ese de ahí abajo Justamente tenemos que coger el cofre O sea, la llave azul Para seguir la aventura A ver Ahí estamos Cogemos esto por aquí Vale Aquí abajo creo que estaba el otro Vamos a pillar Ahí estamos El cofre azul Me encanta 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 Bueno, por ahora esta puerta no se puede abrir Así que entra Puedes colgar el garfio de un tipo de techo especial Después te balanceas con él Y vas lo suficientemente rápido para avanzar suspendido del techo Vale, vale Tranquízate Pero aquí abajo se puede ir Sí, hay un cofre verde Vamos a cogerlo Ahí estamos A ver, aquí hay un cofre azul Vale Espérate Espérate que no me dejaba atacar O sea, no me dejaba saltar Vale Necesito Un Necesito Un rosa Necesito un rosa Aquí está Porque aquí vamos a tener que coger una cosilla Una cosilla Para más adelante Como por ejemplo Voy a ponerme aquí A ver si no me caigo Ahí estamos ¿Eh? ¿Por qué no nos vamos a acelerar? Pero que cojones Ahora Ahí estamos El cabrón rojo Y si hacemos otra vez esto Sale una cosilla ahí Que no me da cuenta Y vale Aquí falta por Ir a esta puerta Es verdad Vamos por esta puerta Que estaba por aquí abajo Y tenemos que cambiar Las cosas estas Que vamos a ver ahí A ver, a ver, a ver Puerta de las risas A ver Estas cosas Que no sé cómo llamarlas Esto que está aquí Ahí arriba Los giramos todos Con esto No, no Subiéndose Ahí Y ahora Ir a Toki Hablamos con este tío No puedo Parar de reír Había que Como se parte Viajero sonriente Tenemos que darle un bocadillo De los que nos daba ¿Cómo se llama el tío ese? ¿Cocinó la gran? Pues no Pero yo creo que no era Bueno, el cocinero A ver Bocadillo de patatas Puede ser llanto y risa Sí Venga Le damos el bocadillo de patatas Que lo hemos visto en partes anteriores Como siempre ¿Cómo se consigue? Pues tenemos que coger un pescado Tenemos que dejarlo allí En lo de la red Para hacerlo del pescado Y ya Pues ir al cocinero Y dárselo al pescado seco ¡Ja, ja! ¡Eh! Me he parado de reír ¡Eh! Oye Me has salvado Eres muy bueno ¿Quieres ser mi seguidor? No hace falta No hace falta ¡Eh! ¿Te gustaría que te hablara de mis viajes? Sí Eso sí Estaría bien Voy en busca de la torre de la sabiduría Es una torre legendaria Que está en algún lugar de este mundo La he buscado por toda esta región Pero no he encontrado ninguna entrada ¿Hay algo que puedo hacer? ¡Eh! Seguramente habrá un estupendo tesoro por aquí Pues bueno Ya hemos visto la Ya nos han hablado de la torre de valor De la torre de la sabiduría Y Me he hablado de una La torre de la fuerza Esto es muy 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 celda ¿Eh? Es muy celda Voy a pillar Me da igual Por aquí arriba Eh Ah, que estoy llorando Es verdad No puedo ir a la barrio Así voy a Coger esto Y aquí ¡Eh! ¿En serio? Me aparece aquí uno de repente Bueno, por aquí No podemos hacer nada Ya Luego vamos a coger esto No puedo cogerlo Porque no puedo Tío, necesito el rosa A ver A ver A ver cuando aparece el rosa Macho A ver si aparece el rosa ya Por aquí es que No hay Solo está ese ¿Eh? Aquí uno rosa Vale Cago en todo Voy a ir por aquí A ver Uh, cojo mi vida Ah, que no sale Bueno, voy a salir Y entrar otra vez Tengo que quitarme esta La risa Macho Venga, venga, venga Venga, venga, venga Rápido Estoy perdiendo el tiempo aquí Haciendo el ruto Me voy a alojar hasta este bicho Y me va a atacar Pero bueno No pasa nada Pues no me ha atacado De lujo Vamos a coger el Lo que se ha dicho Está por aquí, ¿no? Venga, venga, venga Vamos a poner esto Ahí estamos Vámonos Vale, pues por aquí Creo que Ah, no, no, no Bueno, da igual Ya lo ponemos a Me ha faltado un cofre rojo aquí Pero no pasa nada Porque aún nos quedan cosas por hacer Vale, gancho Gancho, gancho Como veis ahora esto está girado Uf, uf Cuidado que está el tío ese ahí Y me quiere convertir en mis hijos No, no Uf, menos mal que no llegaste aquí A ver Tío, vete a tomar un perro Venga, venga, venga Toma No, bueno, no pasa nada No nos quitan vida Así que vamos a ir bien A ver Subimos aquí Vámonos Antes de que me pille ¿En serio, tío? Vale Bueno, no pasa nada Tengo que hacer esto igualmente ¿Subes o qué? ¿Por qué no se coge? Ahora Hostia, tenía que haber cogido El cofre rojo Rojo de la otra parte Porque Sí Porque sí La verdad es que lo tenía que haber cogido Pero bueno Lo tenía que haber cogido Y cago en todo Porque hay un pantalón rojo Y eso hace que corramos más A lo mejor con esto no voy a llegar Voy a cagar en todo Espero poder pasármelo con esto Llegar hasta arriba Venga Vale Vale, vale, vale Vale Pues he llegado He llegado Venga Por esto Esto que me daba dos Vale, no puedo cogerlo Nos metemos aquí En forma invisible Y nos da una cosilla interesante La caza corta luces Que es justamente Para la misión que tenemos En esta parte En la tienda de pantalón Vale Ahora Utilizamos Eh Bueno, por ahora no hay que tener nada Voy a probar A ver si cayéndome al agua Se me quita la invisibilidad Porque ahora no me puedo A ver si me quita la invisibilidad Pues no Vale Que guay Pues entonces Tenemos que utilizar El bocadillo pesca seco ¿No? Entonces me he rayado antes Diciendo lo de pesca seco Porque el pesca seco Es para la invisibilidad La de las patatas Era por la risa Y Y el llanto Bueno pues Voy a coger El traje este Y vamos a coger Todo lo que hay por aquí Voy a irme por aquí Voy a irme por aquí Porque No quiero que me pille otra vez Cabrón este Me he dado a la puerta Hombre Eh, pero cuantos hay Venga, tira para arriba Ahí estamos Madre mía ¿Cómo, cómo, cómo? La radio, eh Venga Me cojo de aquí Venga, hombre No me lo creo Ahí estamos Ahí estamos Se podría coger directamente Ahí, la verdad Pero bueno No pasa nada A ver Cofre rojo A la izquierda Voy a ir a por aquí A la izquierda Ahí estamos Vale Malas mágicas Dos Tío, pesado A ver Voy a coger esto Que hay por aquí No voy a ir a hablar Con este tío Por ahora Porque Ahora me tengo Todas ¿Cómo se dice? A la izquierda más Y creo que ya está Por aquí Por esto La verdad que esto De los puntos Que lo coja quien quiera No quiero perder más tiempo Vamos A un sitio Un poco más Normal Y creo que está Todo por aquí Por ahora Vámonos A ver Vamos a ir desde el principio ¿Qué cojones? A ver ¿Dónde están las esquinas? Aquí Vamos a la playa Nikio Rápidamente Venga Aquí había algo para coger Un cofre azul O algo Creo que sí Un cofre verde había Que no podía llegar Y necesitaba el Pincho este Por uno Vale Más o menos ya Estamos media hora Pues yo creo que Media hora Va a ser el vídeo Más o menos Está bien Eso está bien A ver Bueno Bien Le he quitado eso Me acabo en todo Espérate Que no puedo cambiarlo Así Vale A ver A ver A ver Por aquí Por aquí Y aquí está El verde ¿No? ¿Por qué? No tengo El cárcel Me acabo el campeonato Vale Juemos el verde Venga ¿Esto qué es? Vasija mágica Que nos aumente El indicador de magia Cosa que aún no podemos utilizar Pero bueno Ya lo estamos mejorando Para que cuando podamos Por aquí creo que no había nada Así que vámonos Cago en todo Venga Y ahora por aquí Por la izquierda Aquí había un cofre azul Un cofre verde Si no lo recuerdan Ah Baja Vale Baja Baja Esto que era Fuego mágico Ba 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 Por aquí arriba creo que Si subo por aquí Vale, esto de aquí abajo Lo podemos juzgar si me meto por aquí Uy, va Esto es otro 20.000 puntos Madre mía A las mágicas por dos y al muerto sano Que nos cura por vida Y por aquí abajo Ahora con los pinchos podemos romper Con el barrio podemos romper esto El secreto de la planta acuática Vamos por aquí Ahora tenemos que llegar hasta arriba Que había un cofre verde aquí Creo que había un cofre azul en la otra parte Es verdad Madre mía, es que Nos hemos dejado bastante cosas Y con el barrio pues ahora estamos contiendo las todas Venga Más hija de miedo y vida Aquí como veis está el cofre azul Que me tengo que esperar a bajar A bajar hasta abajo el todo Venga, venga, venga Baja, 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 baja Ahí estamos Me subo con esto Venga ¿Y esto qué era? Creo que es otra basina Puede ser Medio intacto Se quita Bajamos Y Vamos a ver si hay que correr Porque hay mucho que conseguir Vamos rápido Venga No sé que va más rápido Si utilizar una ala mágica O correr por aquí La verdad es que No sé, no sé Bueno, ahora tenemos que usar unas cuantas cosas Aquí Que no se necesitaba el carfio Simplemente Pero bueno Vamos a cogerlo ahora El carfio no se necesitaba Pero Podríamos ir por aquí abajo Bueno, en algunos sí En algunos sí que se necesitaba el carfio Pero en esta parte No Por aquí podemos ir Vale ¿Qué es esto? Medio vida conseguida Esto aquí Y Esto Vale Ya hemos conseguido esta parte Ahora falta la otra Vamos La otra parte está por aquí abajo Vámonos Venga ¡Puuh! Me ha caído directo, eh Directo Vamos No me peques Me cago en ti Voy a dejarle Vamos Vale 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 Otra vasija de estas Vale Y vale Y volamos ¿A qué es que necesitamos esto? Bueno, no, no como necesitamos tanto esto De verdad Pero bueno Vamos por aquí arriba Así no perdemos tiempo Porque cambiamos de escenario Como veis Cambio directamente Y vamos a coger la campana De esta zona Que estaba aquí dentro Un cofre azul Espérate Aquí arriba un cofre azul, ¿no? Aquí arriba un cofre azul Creo que no había más cofres azules En esta parte En una vasija Creo que ya no había más cofres que coger Vámonos 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 Tiro por arriba No se puede dar por arriba Qué guay Pero por aquí sí, ¿no? Tampoco Pero a lo mejor Por arriba Todo podría Pero bueno, a ver Ya que estoy aquí Voy a hacer Algún bocadillo que otro Por lo menos el de la risa Y el del llanto Por si acaso la lioparda Y el de invisibilidad Pero antes que nada Esto El cofre azul Aquí está la campana minera Mira, Tombi Has encontrado la campana minera Se dice que esta campana Te lleva al lugar donde empezaste Con esta campana seguro Que llegarás al ácido minera Pues ahí nos lleva directamente Aquí Donde estamos Tiro y tiro Mua, mua Pás o menos Media, media mura Aquí un cofre azul también Debo fijar A ver Voy a darle Patata Pescaseco ¿Dónde está el pescaseco? Pescaseco Vamos a darle Dos Bueno, no ¿Qué cojones? Voy a hacer este Ya fuera de camas Hago el otro Porque no quiero perder tiempo Haré Dos pescasecos Pescasecos Y a lo mejor Algunos de invisibilidad De patatas No, patatas Es invisibilidad No, pescaseco Era de invisibilidad El de patatas Bueno, pues con uno de pescaseco Va bien Siempre intentad llevar Uno de pescaseco Para quedaros en invisibilidad Vamos a coger Este cofre Que no servía para nada Si no recuerdo Una tarjetera que nos cura vida Que vamos Eso va No sirve para nada Y creo que eso es todo Por esta zona Creo que eso es todo Si me olvido algo Ya lo conseguiré más tarde Vamos a la siguiente zona Había un cofre azul aquí abajo Pero no puedo conseguirlo todavía Hasta que mate El diablo de fuego La verdad es que aún me queda un poco Por hacer Hay bastantes zonas Donde hacer cosas Bajamos por aquí Venga Aquí abajo Necesitamos el gancho Para ir a esta zona Aquí Porque hay que coger Luciérnagas El nido de las luciérnagas Estas Tenemos que petarlo Si somos Mala gente Hay que atrapar Luciérnagas Voy a traer este Para que no me toque Los juicillos Por aquí no se puede subir No sé No entiendo por qué No entiendo por aquí No se puede subir Tienes que Hacer esto Y Hacer esto La cara A ver si puedo Dos y tres A ver Yo creo que con esto Va bien ya Ahí estamos Empujamos este pedrolo O pedrusco O piedra gigante Como quieras llamarlo Y ahora Ata por culo El nido de Luciérnagas De nieve Ahora hay que coger Estas cinco Vale a ver Por aquí Cago en todo Vale otra más Vale mira Vale mira Soy top pro Ya me puedo ir a las cinco Pues bueno Aquí que había Claro que había nada Esto No sé si Pasará Si rompo todas estas Todas estas cosas Si las rompo Pasará algo No me acuerdo Esta vez si que voy a utilizar Una Una ala de estas No está ¿Dónde están las alas? A la cima del rancho Bueno el caballo Pujara también está bien Pero bueno Más o menos ahí Vale 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 Vamos a empezar a utilizar Las alas Porque Porque después Tendremos lo de Teletransportarnos gratis Como las campanas Estas que estamos consiguiendo Y Y ya Pues no las utilizaremos Para nada A ver Por aquí Aquí creo que no Hacía falta hacer nada Vamos por aquí Recordamos que Hemos conseguido Un Un calamar extraño O algo así Como se llama Pero no es bueno Ahora con el Gancho No sé por qué Siempre le llamo Gancho Quitamos esto Y Y ahora tenemos otro Un calamar raro Un calamar raro Para dárselo Al tipo este Que había aquí abajo Vale Seguimos Seguimos Creo que ya está Todo por aquí Como eso Creo Estoy intentando recordar A ver si hay algo más No sé por qué Estoy intentando Super esto Cago en todo Quiero romper la bag Vámonos Estoy de aceite O se me ha quitado No lo sé Vale Pues nos quedaría Solo Un Animal raro De estos Una criatura extraña Esta sí que es una pieza rara ¿Me la das? Muchísimas gracias Juego Juego El tío este No me acuerdo Que me daba Pero Ya nos dará Ya veremos Lo que nos da Esta sí que es una pieza rara Dice lo mismo Nos faltaría uno Que se consiguiera Más adelante No me acuerdo Pero Yo me lo paso Tranquilamente Y Bueno Ya llevamos Más o menos Media hora Sí Más o menos Media hora O Media hora O un poco más Pero bueno No pasa nada A ver Aquí había un cofre verde Que coger Y Aún me falta Correr el cofre rojo Último Pero bueno Vamos a Guardar allí Por último No lo creo Uff Uff Que casi la lio Vale Cogemos el cofre verde Este Otra Basija de bebida Y voy a utilizar La campana Si Creo que no Me falta Nada Que coger Estoy intentando Recordar Ah vale Tengo que hablar Con el tío este Vale En esta parte Tengo que hablar Con el tío de arriba Para lo de las lucianagas Y después ya Creo que ya ha terminado El vídeo Solo que me queda Eso por acá Por hacer A ver Si pinche tío No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo Pero aquí ya está Pero ¿Cuántos hay de estos? ¿Puedes pensar que eso Que había uno Y se va Teletransportando? Que cabrón Que cabrón Que cabrón Vámonos para arriba No No me la liés Uuuu No sé ni como Me lo ha pillado Vámonos No tío No A ver Te la estás jugando ya O sea Te la estás jugando ya No Madre mía Como la libra A ver Ahí Joder macho La que estoy liando Para pasarme esto Tengo que subir arriba Y esta vez Pues sin estar invisibles Para hablar con el tío Porque si somos invisibles No podemos hablar con nadie Y eso es una Puta Vamos Vamos Me he pinchado ahí Me cago en todo Y con aquí me culo Uff O sea que no voy a coger Vale Hablamos con este tío Este Habla ¿Qué hay de nuevo viejo? No es que sospeche ni nada Pero ¿Qué hacer aquí exactamente? Hmm Puede que tengamos esta pinta Pero somos investigadores serios Pareces feliz Estudiando lucenales de nivel Pero tú Eres el más pequeño de todos Parece diferente Me encanta investigar eso ¿Qué? Transición Bueno, continuamos A ver Uejeje Era una broma La verdad No me interesa nada Que no sean las lucenales de nivel No pareces Un habitante del bosque Si ves una lucenaga de nivel En tus viajes A suerte y aviamos ¿Tienes lucenales de nivel? ¿Me las das? Te las doy todas Necesitamos creo que unas 20 Creo que tenía 20 ya Y si las doy todas Ahora tengo más bichos 20 Sí Tenía 19 parece ser Y con la que tenía él Son 20 Que son las que necesitamos Para esta misión Con esta cantidad Uejeje Uejeje ¿Qué? Oh ¿Cómo brilla? Más fuerte de lo que yo creía Y la estafa Parece que las lucenales de nivel Dan fuerza a la luz De las otras En cualquier caso es demasiado No podemos llevarlas de un sitio a otro sitio Ya hemos investigado mucho ¿No? Necesitas algo para bloquear la luz Algo para llevarlas dentro Si las lleváis con vosotros Si las lleváis con vosotros Puede que os ayuden en vuestros viajes Chicos Además He oído algo sobre una caja cortaluces Que acabamos de conseguir hace un rato Aquí a la izquierda Siendo invisibles Y traspasando esa pared Que la tengo aquí Eh Eso es Haremos eso Esa caja bloqueará luz Pondré las lucenales de nieve en esta caja Dame, dame, dame Dame esas lucenales Para mí Que no me acuerdo ni para qué sirven La verdad Seguramente para iluminar algo Obviamente Bueno, pues no Yo qué sé Muy bien Buena suerte en tu viaje Pues ya está Vamos a terminar el vídeo ya Yéndome a tomar por saco Y terminando esto aquí Vamos a ver si baja esto, macho Madre mía Sí que va lento Bueno, tenemos que coger el cofre rojo Que era el Mira esto No le pega Como veis No le hace daño No le hace daño Tío A los enemigos A ver Creo que aquí tenía que llorar Pero bueno Como antes Tenemos que jugar el cofre Aquí está el pantalón rojo Ahí, pandero en turbo Se equipa automáticamente Si no me va a recordar Ahí está Y Mira justamente De lujo Creo que ya lo he cogido todo Sí, más o menos lo importante lo he cogido A lo mejor me he dejado Una manzana O algunos puntos De estos Y no me lo cuento Pero bueno Creo Creo Que ya lo he hecho todo Voy a quitarme esto Por ahora Creo que ya he hecho todo Por ahora Lo necesario Así que Lo dejamos aquí Para la siguiente zona Dadle a like Si os ha gustado Comentar lo que queráis Y suscribiros gratis Nos vemos en otro vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!